Y no debí enamorarme de ti, yo no debí ilusionarme así Es que el amor que tú sientes por mí, me lo han robado y me han vuelto un infeliz Y no debí enamorarme de ti, yo no debí ilusionarme así No le gusta esa vivo, dame la mano y hoy me siento morir No le gusta la mujer esa, Rita Mujeres Es algo peligroso enamorarse, resulta peligroso ilusionarse Querer a una persona y tiene un dueño de quien no puede escaparse La vida nos la tienen privada, estoy sin verla y no puedo hacer nada Su marido se ha dado cuenta y me la tiene encerrada Entra con ella a los lugares donde suelo preguntar La persigue a todas partes y yo no puedo hacer nada Yo no debí Y no debí enamorarme de ti, yo no debí ilusionarme así Hoy queda claro que el amar y el sufrir Bande la mano y hoy me siento morir 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 A la vida nos la tienen privada, estoy sin verla No puedo hacer nada Su marido se ha dado cuenta Y me la tiene encerrada Él va con ella a los lugares Donde suelo frecuentar La persigue en todas partes Y yo no puedo hacer nada ¿Cómo que dice? Es que el amor Me lo han robado Y no debí enamorarme de ti Yo no debí ilusionarme así Hoy queda claro que el amar y el sufrir Bande la mano y hoy me siento morir Y no debí enamorarme de ti Y no debí enamorarme de ti Yo no debí ilusionarme así Hoy queda claro que el amar y el sufrir Bande la mano y hoy me siento morir Bande la mano y hoy me siento morir Bande la mano y hoy me siento morir Bande la mano y hoy me siento morir